Estamos en Monserrate, llegamos Llegamos en 3 milenios y luego cogimos una boceta estúpidamente Pero bueno, perdimos Te quedamos muy cerca Tenemos un dilema Hay dos posibilidades de subir En funicular 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 que son vías pegadas a la montaña O en, ¿cómo se llama lo otro? Telesférico Telesférico Pero como nosotros somos unas gallinas Unas gallinas para subir Vamos en funicular Prepárese Este es Monserrate Por allá abajo queda el centro Telesférico Monserrate Hoy es un domingo, entonces nos vale 8 mil pesos Tenemos las boletas, nos vamos en funicular Vamos Miedosa, mira María, sos miedosa Acaba de llegar el bus por Rieles Digo, el funicular Estamos subiendo por acá Es un bus torcido Ven acá Sí, es un bus torcido Sí, es un bus torcido Bienvenidos al cerro de Monserrate Reconocido con intercambio internacional De todas las actividades del santuario de San Francisco La dependerada por los lombianos y extranjeros Y se hace cuatro años Sí, me empieza a dar un poco de susto Desde su cima Usted podrá contemplar una hermosa panorámica de la ciudad Los bellos atardeceres de la sabana La flor de la tierra de su páramo de Rieles Y después de esa segunda A sus 3.500 metros Diwali, ¿por qué? Es un bus torcido Bueno, ya tiene una hermosa La gloria Hey, sí, es un bus torcido Pero ya está Esperamos Georgiana Mirador, la gloria Un bus tor steer Llegamos El funicular no da miedo No, nada de miedo, cero miedo Entonces, ¿cómo es la cosa? Ya subimos, ya estamos acá o falta subir Valmorro Yo creo que hay que subir ahí un camino A todos los peregrinos Antes de la bendición final Oiga, misa ¿Alguna información del santuario? ¿Alguna información, sí, señor? Es mi tirela ¿Esto es un pozo? ¿Tienes monedas? Una maría, un deseo, pues Un deseo ¿Todo es mental? Sí, claro Es que el cholala Estoy pensando el deseo, calma Ana María es... ¿Visto? Tiene que el cholala arriba ¿Un cholala arriba? Sí, para que pase, para que sea un súper deseo No, no Estamos derechitos Cuidado No No Un poquitico Es una ciudad muy pequeña Entonces, Bogotá Creo que llegamos ¿Vale? 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 Sí, vamos Ahora vamos A ver Gracias Si nos estábando a hacer fotos Otra vez para ahí Esta es la iglesia, Basílica Menor de Montserrat. Vamos para el restaurante que tenemos algo de hambre, tenemos almorzado. Luego disfrutamos la tarde. Luego tomamos fotografías y esas cosas, esperamos que el sol abunde. Yo creo que fríjoles, porf. ¿Qué más fríjoles tienes? Tienes un pañado de ajo, huevo frijoles o aguacate, porque lo deseas. Estos fueron los dos preciosos almuerzos. Yo al fin no pedí huevo porque era o huevo o aguacate, y el aguacate es muy bueno. Mientras mucha gente se toma fotos personales y fotos profesionales, Ana María busca cómo hacer planos lindos de Bogotá. No subimos la cámara grande porque... Es que luego no podemos pasear más. Sí, yo nos conocen cartel. Bogotá al fondo, Ana María al ladito, vamos a hacer planos de apoyo y disfrutar la vista y pensar en lo que uno piensa cuando ve tantas casas tan grandes. Y que no falten los vendedores que exigen solucionar inmediatamente el problema del camino peatonal. ¿Queríamos subir, sí o no? Sí, caminando. Pero nos tocó, es que por yo no sé qué, yo no sé qué, y prometieron que era poquito tiempo el camino. ¿Ya cerraba como tres o cuatro meses? No, pues antes de Semana Santa, ya estamos en julio, entonces nunca compramos nada. No, pero lo olvidamos mucho. Té de coca. ¿Y cuánto vale para tomar acá? Dos mil quinientos. ¿Claro? ¿También la hoja, mira? Ah, para mamiar, no, no. Mamiar con la cal marina y el poporo, ¿no? No, nos trabamos mucho, no, un tecito ahí suave. Té de coca en pleno pasaje de venteros y artesanos. Ojo, pues, la mata que mata. Bueno, la mata que mata en un té. ¿Qué tal? Súper rico. Súper rico, sabe delicioso, es mejor que esas matas indias. Inglesias. Indias. ¿Cuáles sí? Procesadas en Inglaterra. Inglaterra. Té de coca en Montserrat. Es gastronomía colombiana, cerro de Montserrat. Chef. Fotografías, preguntas, de todo. Los extranjeros son los que más gozan con esto. Bueno, hay uno que también es como extranjero. Extranjero de Medellín. Claro, Medellín también. Afiaco, frijolada y pajarilla. Afiaco y pajarilla. Que es puras mentiras. Está luminoso la tarde, golpeando contra los mentales y el cemento gris de una ciudad colombiana. La música que suena es de los señores policías que están cuidando el camino. Porque está cerrado, porque es peligroso. Ana María Vallejo. Mi lugar favorito es de donde se ven todas las ciudades. Los cerros. Sí. Sí, me gusta mucho. Aquí terminamos nuestra tarde con esta vista de Bogotá. La música que se ven todas las ciudades. La música que se ven todas las ciudades. akanina... Esguid vous que denguez. Estará sancada de los niños. Pero también la gente del―